Me llamo Nelis Marais Ortega Tamayo, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Estoy aquí con mi bebé de tres años, Daniel José, los cuales nos vamos a ahora trasladar hacia la prisión de Valverde en el día de ayer, un día completo tratando de encontrar un transporte y nadie nos quería llevar porque toda la mayoría de los transportistas, de los choferes están amenazados de que si vienen aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba les van a quitar su transporte. Gracias a Dios siempre hay almas muy buenas y en el día de hoy tenemos ya un transporte y nos vamos a dirigir hacia la prisión de Valverde. Ya son 17 días que no sabemos nada de mi esposo, no sabemos si estará golpeado, si está brutalmente golpeado, si está en huelga de hambre. Lo que está pasando, solamente el régimen castrista, Raúl Castro, Díaz Canel y todos sus sicarios de la prisión, de las autoridades de la prisión son los que saben. Nosotros desde aquí vamos a salir, estamos bien, sanos, si se dan cuenta, no tenemos un rascuño y si nos detienen, si nos amenazan, si nos multan, como ha ocurrido en otras veces o si nos llevan presos, ya le haremos saber en el momento apropiado cuando podamos comunicarnos. Aquí, bajo apagón, como normalmente vive el cubano, cansados, cansados de tanta represión, de tantos abusos, de tantas injusticias. Nosotros vamos directo para la prisión de Valverde, reitero, 17 días sin saber nada de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, ni siquiera pudo felicitar el día de su cumpleaños a nuestro bebé, que cuando cumplió tres años y el día de los padres, mucho menos. Así, muchas familias cubanas están sufriendo por la ausencia de sus familiares. El régimen castrista y Díaz Canel, les estoy responsabilizando desde aquí por la integridad física, mental, mental de mi esposo, José Daniel Ferrer García. Libertad para mi esposo, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Abajo la dictadura, seguiremos luchando por la patria y por la vida.